Hola gente, aquí tengo una cosita que os va a gustar a los ochenteros y noventeros Un Terminator Endoesqueleto de la película Genesis Si, un T-800 Lo malo es que lo sacaron de la película Genesis Llega a ser un Terminator 2 Y es que madre mía Lo habrían gozado todos Pero da igual La figura es la figura Y Hot Toys para mí Las hace bestial Aquí tenéis Impone, eh La caja es preciosa Elegante A más no poder Aquí pone, Hot Toys Y Movie Masterpiece Por detrás nada Recalco otra vez que es de la película Terminator Genesis Ya sabéis, cogéis un Bonnie Lo tacháis y ponéis Terminator 2 Ya podría ser, eh, tan fácil Y por detrás Nos dicen Que Hot Toys es Que es la MMS 152 Os doy un dato Para los veteranos que coleccionáis Hot Toys Hubo un antecesor Hubo un antecesor Un antecesor De esta figura Y es la MMS 33 ¿Os acordáis? Yo sí En el 2005 Ni nada más ni nada menos Pero bueno Tenemos esta preciosidad Que dobra la calidad De la primera Ahí, sin más Letras en japonés Poco más Y nada ¿Queréis verla? ¿Eh? ¿Queréis verla? Yo sí Pues vamos allá, ¿no? Venga, chicos Ahora vamos Uno Dos Bueno Aquí la tenemos Fuera de la caja ¿Os gusta? A mí me encanta Porque yo soy ochentero Noventero a muerte Además esta figura Se la han currado Una barbaridad Tiene unos detalles Enfermizos Que es que da gustazo Verla Aquí la tenemos Os doy una Un primer vistazo De calcar que el Cromado Para hacer En una figura Que se vea También Y es difícil ¿Eh? Y Jotoy lo ha conseguido Tiene luces Como veis En el vídeo Es articulable Hasta la boca Veis Todas las piezas Que tiene Es una pasada Los detalles Hay que reconocer Que Lo malo De esta figura Lo malo Es que podían haber hecho De la licencia De Terminator 2 Pero nos hicieron La del Terminator Genesis Aquí está La peana La peana Recalcar Que es un refrito Del DX13 Pero sin luz Por lo demás No le puedo sacar Ningún pero 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 Podían haber pintado Las piezas negras De plástico Donde se une El hombro Y la pechera Como su antecesor Y diréis ¿Un antecesor? Sí Hubo un antecesor A mediados Del 2005 Antes de hacer El 20 aniversario De Terminator 2 Hot Toys Sacó Cuatro Figuras De escala 1.6 Como esta Dando un golpe En la mesa Aquí estoy yo Y sí Triunfó Era un T800 Como el que vemos Con diferencia Notables Ya que claro Era pionera Era la MMS 33 Y ahora Llevamos Bueno Un porrón De Hot Toys Pues deciros Que esa compañía Cuando sacó El T800 Fue Un exitazo Ahí se vio La calidad Que tenía La compañía En sacar Joyas Como la que sacaron Y sinceramente Este endoesqueleto Lo veo Digno sucesor Ya veis Todos los detalles Y todo Lo único Que La licencia La licencia Podían haber sacado Del 2 Por lo demás Es una Es una Barbaridad Si no sois Muy amigos De la escala 1.6 Hot Toys También Le da Al 1.4 Sus piezas Magníficas Como siempre Y tenéis Un endoesqueleto Del T800 De la segunda película Con una base Y un rifle de plasma Bestial Solo comentaros Que la base Está Igual Sacada Que la MMS 33 Que era Llena de calaveras Aportando Fidelidad A la A la película La mítica escena Que sale Los Terminator Acribillando A todo Dios Pues esa Por lo demás Os vuelvo a dar una pasada Tiene Incluso Manchas De Ataque El manchao Porque no llega a ser Un cromado Limpio 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 Pero aún así Es que te refleja Hasta el móvil Una pasada Terminator Es una licencia Que Hot Toys Le ha sacado mucho jugo Deciros Que las anteriores Hay uno Muy parecido a este Lo único que cambia Es La pechera Que como veis aquí Es como plana Y la ranura esa En el T700 Es más abierta Y luego La columna vertebral Es diferente Más cilindros Y algún toque más Claro El T800 Es la versión mejorada Del T700 Algo se debería notar Pues Hot Toys Pues Hot Toys sacó Esas Sacó Dos Del T700 El color Era como un gris Mate Por eso digo yo Que con esta Con esta figura Hot Toys Hot Toys sabía Que iba a vender Y así lo hizo Porque el T700 Era de un color gris Como Como pastoso Y la gente Lo que hicieron Fue mucho custom Poniéndolo en croma Pero yo te digo Que Para pintar Una pieza así Y que te quede También Como de fábrica Tienes que ser Muy profesional Ya que Cuando tú pintas El croma Tienes que darle Otra pintura Debajo Para resaltar El brillo Laca Más Más otras cosas Luego Tenéis Del Terminator Genesis Tenéis A un Arnold Más viejo Si como Como oís Al Arnold Viejo De la película Podían haber sacado El Arnold Joven Al menos Habría venido Muchísimo Pero bueno Son cosas Que hace Hot Toys Y tampoco Le puedo negar Nada Yo soy Muy coleccionista De Hot Toys He tenido De lo mejor Y tengo De lo mejor Y espero Que por mucho Tiempo Esta figura Para mí La veo De 8 De 8 Porque no le doy Ni un 9 Ni un 10 Porque la tenían Que haber hecho En 10K O sea De metal Es todo plástico Pero aún así El detalle Es bestial También deciros Que lo de antes Que tenéis Terminators Elegir El T600 Tenéis Dos El T700 Tenéis El que os he comentado Y luego uno Que está como en producción En una planta de producción Solo torso Solo torso Luego tenéis El T800 El viejo viejo Que no merece la pena Teniendo este Pero si queréis ser completistas Podéis ir a por ellos Luego tenéis El T1000 Que se viene Con el DX Y bueno Si sales De De Hot Toys Tenéis más marcas Por ejemplo Esta Escena De Genesis Cuando sale con el plasma Ya veis el detalle Del plasma Que Aunque No sea del 2 Mola Una cantidad Mola una cantidad Pues Lo que os digo Que tenéis La de Chronicres Es En estatua 1 con 4 Y tiene La misma pose La misma pose Es Articulable Como os he comentado Hasta los dedos De los pies Como veis El detalle Cambios de colores Se mantiene Se mantiene De pie bien Lo único que yo Le tengo con la peana Es una gran pieza La coleccionista Es una gran pieza Ya sabéis Ya sabéis chicos Si queréis ver más Suscribiros Darle a la campanilla Que al menos La campanita Os hace recordar Que he puesto Nuevo vídeo Y quien sabe Que esto Otra figura Voy a poner Nos vemos En Otros vídeos Cuidaros mucho Y ya sabéis Tener cuidado Con el T800 Nos vemos Adiós 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 Adiós